¿Qué es el desayuno nacional de oración? Como Guatemala Próspera, este desayuno nace de la necesidad de convocar al liderazgo del país. El liderazgo del país es el que tiene la influencia para poder generar verdaderos cambios. Y es que estoy convencido que mientras más matemáticos hablemos de lo mismo, pensemos en lo mismo y hagamos lo mismo, realmente Guatemala va a tomar ese liderazgo y realmente va a ser ese paro a las naciones que se mencionó aquí hace unos momentos. Pero hoy hemos reunido a todo este liderazgo con un común denominador, que es Jesús, y sus principios y sus valores. La idea no es hoy hablar de diferencias ni de ideologías. Todos sabemos que queremos una mejor Guatemala y el propósito es cambiar Guatemala, es hacer mejor Guatemala.